les digo algo gente yo el vídeo anterior me quedé picado saben me quedé con esa incertidumbre porque tony dijo que si eres niña no abran la concha para este vídeo he decidido usar una mujer les estamos dando lecciones de vida saben por si no lo sabían lecciones de vida cuiden sus conchas ok bueno gente el día de hoy vamos a jugar nada más ni nada menos bueno yo voy a jugar con deis y no sé tony quien queremos jugar no me ha dicho con quién vamos a averiguarlo ahorita y voy a esperar a que nuestros mis terminen de bailar para poder dar las reglas ahí está son las mismas reglas gente 200 centímetros objetos potentes sin equipos de por difícil todos los vehículos y el día de hoy gente vamos a pasar la estrella que te pone dorada como tu concha ok no que eso no eso no hay o no la estrella que te pone la epilepsia la epilepsia vamos a jugar la copa estrella así que venga tony gamer un gusto tenerte un capítulo más un gusto estar aquí nuevamente mira me sigo me sigo pasando la ocarina a tony a tony le vale las leyes de la vida saben y quiere usar la ocarina lo bueno es que no me lo han detectado ya te debieron de haber baneado y yo pero miren nada más cuánto oro aquí en la carrera miren nada más tony está usando a pitch de oro rosa y miren ese traserito de la deis y qué rico que no pinche pervertido de mierda señores señores le acaba de decir que no era la concha y digo mi trasero está brillando pero oye cuida el trasero carnal que si no te lo roban porque brilla tanto de hecho así que cuídate el trasero señor tony gamer porque uno nunca sabe lo que puede pasar no puede ser que me está pasando estoy chocando con todo yo estoy viajando por aquí por todo el aeropuerto y no me subo para tomar el vuelo uy adiós amigo no dime que no adiós amigo no yo estaba feliz siendo rosa y adiós amigo hermanito en serio eso ya es pasarse de lanza lo siento lo gracioso fue que no o sea doble explosivo doble explosivo y luego una concha bien colorada como diría no sé si era nintendo burburas tú la concha menstrual o algo así se me apuyó se me apuyó se me apuyó vete a la micro nintendo burburas si ahí van todas las mujeres suscritas a mi canal de suscribiéndose maldita ceja se me apuyó por qué trae tanta beber en nintendo no 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 ay llegué a estar solo y me di cuenta mira la aldeana te ganó la señorita aldeana te llevaba a ganar yo no 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 tengo idea tony habrá que averiguarlo vamos a ver si resulta el efecto vamos a ver si resulta el efecto vamos a ver si valieron las cuatro rumbias las tres rumbias y ay dios tú has tocado la canción del feliz Baby rewrite uff Ь Ustedes comenten si creen que va a ser efecto la ocarina ¿Creen que va a ser efecto o que va a ser un reverendo fail? Ustedes tienen la palabra y el voto, así que vayan a votar gente en los comentarios Uy, 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 ok Oye, ¿qué viste? ¿Dónde estamos? Estamos... Bajo del mar Estamos bajo del mar Bajo del mar El cielo es blanco, el padre es pan Ya no se me ocurrió nada El conocimiento sigue siendo poder después de tantos videos Chicos, ¿quieren malas noticias? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo dije al principio del video, pero gente, vamos oficialmente a la mitad de la serie Oh, ¿qué pasó? A ver, yo no me llevo así contigo aquí, ¿qué pasó ahí? Lo siento, Tony, pero es que las copas se nos... Bueno, todavía no se nos están acabando porque apenas vamos a la mitad Pero sí, gente, ya vamos a media serie de Mario Kart 8 Así que, de parte de Tony Gamer y niña, espero que se estén divirtiendo Porque esto está haciendo un desmadre muy bueno, la verdad La verdad es que no sé, está haciendo muy genial todo esto Ruin, pero ahora se sale todo, por dios Pero, oye, ¿qué pasó? Yo no voy a armar Mario Kart 8 Claro que sí, Tony, va a haber transmisiones en rondas online en vivo Con ustedes ¡Oh, si siento! ¡Oh, qué bueno! No, entonces sí, me quedo, me quedo ¡Mam! Va a haber Mario Kart todo verano, todas las vacaciones de verano, man ¡Ay, qué buena! ¡No, pero yo no quiero una expresión total! ¡No! ¡¿Pero por quién?! No sé, Tony, ¿sabá por qué tú vas en primero? Ajá Oye, Bart, no es por asustarte, pero te recuerdo que está en efecto la canción del fail, ¿eh? Así que debes de quedar primero Pues estoy en segundo, maldita sea Yo voy en sexto, así que como tal Ah, pues esto se va a funcionar la canción del fail, ¿eh? Está funcionando ¡Era bonito! ¡Era bonito! ¡Era bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso på! ¡Ey! ¡Heyeeee! ¡Ahí está! ¡La computadora tiene demasiado ocarina! Ok, fue una sobredosis de ocarina No, es para asustarte, pero te rebasé de último minuto Y mire cómo, en los últimos lugares, están los tres Marios fatales La empresa jay brightest Quiero mis tres tropis Y por lo que veo es que la aldeana está dominando Es la feminazi que está vengando a las mujeres por todos nuestros comentarios Por cierto, Kik, viendo la pista que nos toca, ¿me dejas hacer la pregunta del día? Claro que sí, Tony, adelante Pregunta del día, y esto va en serio Gente, ¿a ustedes les gustan los antros, las fiestas fuertes, las pedas, todo eso? A mí en lo personal, me gusta una fiesta cuando tiene un motivo No cuando es una fiesta porque fiesta, 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 tomar, chupar, coger, no sé, no sé No, yo no soy fan de los antros, de las fiestas, porque sí, y todo eso Híjole, yo personalmente no soy muy fanático de esto de los antros y cosas así De hecho, yo tengo una historia sad, y es que A mí cuando iban a secundaria y mis compañeras estaban en sus desmadres, sus pinches fiestas de 15 años A mí nunca me invitaron, me invitaron a muy pocas, la verdad Y ves que los 15 años, usualmente el ambiente es eso de pedas y cosas así Entonces, no sé, como que yo nunca he estado apegado a esos ambientes Y como mis amistades posteriores que venían siendo las amistades de la prepa y ahorita los de la universidad Tampoco son de este desmadre de los antros, entonces yo nunca he sido muy fanático de esto de los antros La verdad a mí no me llama la atención Pues ahí está la pregunta del día gente, gracias Keith por darme el permiso de hacer la pregunta Porque sí, he visto mucha gente que si este se deja llevar y todo eso O sea, sí es padre de estar celebrando y todo Pero no sé, no me gustó la fiesta que no tiene un verdadero motivo Más que nada porque se aloca la gente, se aloca la gente Yo ni la gente está muy loca, what the fuck Pues ahí está la pregunta del día gente, ahí voy a estar leyendo yo Voy a estar ahí, este, asomándome por el video de Keith 1982 para ver que dijo la gente Oís, ya dijo el Tony, Tony va a ser el guardia proteón, no puede ser en serio Mira, creo que el efecto de la ocarina está teniendo efecto hasta ahorita Porque estoy en primer lugar y o sea, para que me alcancen va a estar cañón Y sí, porque yo voy en séptimo, me estoy cayendo Tenía que abrir la boca, ¿verdad? ¿Por qué nadie me cayó? Bueno, cuidado, llegué primero Llegué en cuarto, ¿en serio? Oigan, me está yendo mal ahorita este video Es porque, lo que no sabían, pero es que Tony Gamer en secreto ¡Ah, te sigo ganando! Carnal, ¿quieres que te ponga el Say Something como en mi transmisión? No, estamos jugando bien, chocando tranquilos, estamos divirtiéndonos ¿Qué pasó ahí, Keith? ¿Qué pasó? Eso sí, pero es que pensé que está basada porque te sigo ganando por un punto No, 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 un punto no es nada, un punto no es un obstáculo Un punto no es el muro de Donald Trump No es el muro de Donald Trump Un punto significa que estoy a un punto de ganarte Y por supuesto que te voy a ganar Ok, eso estará por verse Porque, ¿recuerdan que en un video les dije que esta era mi pista favorita de Mario Kart 8? Pues venga, que se demuestre entonces Ve que gane el mejor, señor Tony Gamer Va, 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 va La pregunta del día es ¿A quién le van en esta carrera? ¿A Kiktos 1912 o a señor Tony Gamer? Mira que la estoy regando machina Pero la estoy regando machina Yo también me acabo de caer Vamos 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 No puede ser En serio Un maricón Un maricón Santo Karina Madre de Kairul Ruega por todas las princesas Oye Ruega por todas las piezas de la tricuerza Que buena Ahora En la hora del apocalipsis Te gano Amén Amén ¿Cómo se llama el apocalipsis de Breath of the Wild? ¿Ves que tiene un nombre en específico? Ay la verdad es que no sé Tengo ya Tres meses que no Este pongo en el Breath of the Wild Es que miren chicos Esto ya lo sabe la gente que me visita mucho Y es que He estado demasiado ocupado con la universidad Demasiado Y pues no quiero descuidar esa parte Digo si yo me muero para hacer videos Literalmente me muero por regresar a grabar Pero es que la escuela La escuela No me da chancita Pero yo digo Igual no me quejo O sea Estoy estudiando lo que me gusta Malo sería que no estuviera estudiando algo bueno Entonces pues eso Y llegué en tercera Y mira Hasta mi versión bebé ganó Ja ja Y mira Ya llegué a la meta Y me siguen masacrando con caparazones ¿Qué pasó ahí? O sea No me morré Es que El fail de cada día Pues bueno Mínimo lo intenté Exacto Al menos lo intenté Y mira Me quedé con Donkey Con que al final Qué buena Pero bueno gente Pues tristemente Ha terminado El episodio del día de hoy La verdad Es que Como le pudieron ver Tony no pudo ganarme Ja 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 jadate Y es triste Porque como les decía Ya vamos a metade serie Gente Así que Espero Sigan disfrutando Y apoyando esta serie a muerte Porque Ya solo nos quedan Otras 6 copas Y acabamos Ay Qué差 bastante pero no se preocupen gente que va a haber transmisiones de mario kart 8 en todas las vacaciones de verano aprovechen las exacto y también este va voy a seguir con los mario kart y solamente que ahora ya no voy a terminar con el 8 ahora el mario kart que va a cerrar es el mario kart wii así que ahí les dejo el dato genial entonces se va a cerrar con broche de así que pues nada gente muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este episodio su equipo es 1912 y yo soy tony gamer aquí al habla y nos estaremos viendo hasta la próxima y por cierto no todo lo que brilla es oro también puede ser el trasero de piche ese trasero es muy nos estaremos viendo hasta la próxima ya hasta la próxima chao gente chao chau 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 ¡Gracias!